Música Yo empece con esto de la comida japonesa, empece lo que fue en los años noventas, empece como sushi chef, ahorita soy un master sushi chef, pero empece como siempre, desde los inicios del sushi, como tratarlo. Lo que pasa es que tepanchef, estás interactuando con la gente, tienes que perder ese pánico escénico e interactuar con ellos, aparte de que ellos están viendo como es un arte el tepanyaki, tienes que darle ese extra. Para mi la pasión por cocinar es el tercer sazón para satisfacer las palabras del cliente y ese es el plus del tepanchef. Música 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 Música